¿Cómo ha sido ese cambio del periodismo deportivo a la magia? Que aparentemente no tiene nada que ver. Y los retos que he superado en ambas actividades y como esos retos me han hecho un mejor artista. Porque al final la suma de conocimientos no es 2 más 2 igual a 4, sino que es 2 más 2 igual a 5. Y una sinergia ahí entre los conocimientos de una y otra actividad profesional. Pero antes de comenzar, como lo que yo hago es un poco especial, que es magia, voy a pediros... Me gusta que la atmósfera sea un poco especial, lo que yo llamo cargarnos de energía. Cargarnos de energía. ¿Y cómo se hace eso? Pues vamos a hacer un experimento para cargarnos de energía, que es... Os cogéis todos de la mano formando una gran cadena humana, por favor. ¿Sí? Y el último del final, mete los dedos en el enchufe. Que hay gente que cree que es en serio y todavía está sujeta de las manos, mira, mira. Era una broma, era una broma, ¿eh? Cargarte de energía no, pero te puedes cargar la instalación eléctrica, que es un poco parecido. Mete los dedos. Hay gente que lo hace, ¿no? Mete los dedos. Bueno, siempre los expertos americanos en comunicación dicen que hay que empezar o con una broma o con una pregunta. A mí me gusta más la broma porque conecta más como yo soy. Que, por cierto, en mis actuaciones siempre hago esta broma al principio y se han generado multitud de parejas porque la gente se queda con la tontería y enganchada ahí hasta el final. O sea, que tiene un efecto práctico el tonteo, pues tiene un efecto práctico. Bueno, antes de empezar, me gustaría, siempre me gusta empezar haciendo magia. Porque supongo, claro, que la gente cuando va a ver una presentación de un mago espera que haya magia. Pero no quiero hacer magia de cualquier manera, sino que quiero daros un ejemplo para empezar de una adaptación de una charla a un juego. En este caso, para contar qué es magia. Es mi especialidad. Cuando yo trabajo para empresas, lo que normalmente me piden los clientes es que me adapte a sus necesidades de comunicación. Y a veces lo que hago es adoptar mis necesidades también a mi magia. Por ejemplo, en este caso voy a contaros qué es magia. ¿Pero sabéis qué es magia? Sí, supongo, ¿no? ¿Sí? ¿Todos? Sí, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Yo, nombre raro, nunca había oído. Pablo, ¿qué es magia? Dinos, en voz alta. No, he dicho magia, no política. Quizá no me has entendido bien. Bueno, más bien, sí, pero va por ahí, ¿no? Ah, sí, sí, por la parte de la ilusión, sí. Ahí sí. El engaño es que suena peor. En realidad engañamos, pero es un engaño diferente, ¿no? Digamos que la diferencia entre el mago y el político es que el mago hace posible lo imposible y el político hace lo posible imposible. Mira, la he captado. Qué bien. Bueno, ¿qué es magia? Pues magia es hacer posible lo imposible. Con estas cuerdas que se ve que son iguales, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve o no? Esto siempre le pregunto a ver si hay gente dormida. Y hay varios que están por ahí todas. Efectivamente, son distintas, ¿no? Bueno, ¿con estas cuerdas qué se puede hacer para demostrar que es posible lo imposible? Pues mira, dar un chasquido. Eso se ocurre. Que dos cuerdas, mágicamente, se transforman en una. Ah, gracias, gracias. Pero, la magia es un arte que también te enseña cosas raras, bizarras. Por ejemplo, una cuerda que tuviera tres extremos y un centro. Pues raro es, ¿no? Incluso hay veces que tienen hasta cuatro extremos y un centro. Y dices, ¿cómo es posible esto? Yo mismo alucino, ¿no? Incluso es un arte que te enseña, que te hace ver visiones. Porque hay dos extremos en el lado derecho y dos en el izquierdo. Pero solo hay uno en el derecho y solo hay uno en el izquierdo. Yo mismo flipo. Pero también es un arte que te enseña cosas. Por ejemplo, cómo hacer un nudo muy rápido. Mira, pum, ya está. Pero esto no es magia, esto es habilidad. ¿Qué sería magia? Pues la sorpresa. Sorprender también forma parte de la magia. ¿Qué sería una sorpresa? Dar un chasquido y conseguir que la cuerda tenga cinco nudos. Pues esto es magia. Bueno, ha quedado claro lo que es magia ya, ¿no? Bueno, os decía que he sido periodista muchos años. Concretamente periodista deportivo. Que aparentemente no tiene nada que ver con lo que hago ahora. En realidad yo estudié psicología y periodismo. Y yo cuando estudié psicología no pensaba que me iba a servir para lo que hago ahora. Pero en realidad las dos cosas, las dos carreras me han servido mucho. El periodismo, obviamente, para trabajar como periodista. Pero también para mejorar mi comunicación con el público. Y la psicología es parte fundamental de la magia, del ilusionismo. Voy a hacer un breve paso atrás. Voy a retrotraerme en el tiempo, a mis inicios. Y el primer trabajo, digamos, un poco mi primer reto. Pero antes de seguir, como pretendo que esta presentación sea muy interactiva, voy a hacer un nuevo experimento. En este caso, un experimento mágico. Me he traído dos tarjetas, con este dorso así un poco raro, que tienen una señal roja y una señal verde. El rojo significa no, y el verde significa sí. Está ahí clarísimo, ¿no? ¿Vale? Entonces voy a pedirte, ¿cómo te llamas? Pedro, acércate, Pedro. Desde ahí, desde abajo. Mezcla, Pedro, mézclalas. Es fácil porque siendo dos es una tarea bastante chupada, ¿no? Bueno. En realidad no sirve para nada mezclar, pero es para que veas que solo hay dos tarjetas. Entonces voy a pedirles una cosa. Quiero que todos y cada uno de vosotros penséis una pregunta sobre vuestra propia vida, sobre vuestra propia formación, que se pueda contestar con un sí o un no. Es decir, podría ser, ¿me da esta universidad la formación que yo necesito? ¿O me está dando la formación que yo necesito? ¿O me ha dado la información que yo necesito? O, por ejemplo, si en el futuro, cuando salga de aquí, me ofrecen un trabajo que no corresponde a lo que he estudiado, ¿lo cogería por tener esa experiencia profesional? Pensad cada uno una pregunta de ese estilo que se conteste con un sí o con un no. Pero va a ser algo muy personal de cada uno. Porque vamos a hacer un experimento con estas tarjetas. Por ejemplo, si yo te hago una pregunta sobre mí mismo, qué sé yo, ¿tengo mascota? Sí. Pero tienes que decírmelo con una tarjeta, ¿verde o roja? Verde. Muy bien, acertó. Muy bien. Bueno, a ver. Primero, era 50%, que tampoco es para tirar el cohete, ¿no? Bien. Pero además, claro, se supone que un mago tendrá paloma, tendrá conejo, ¿no? Iba por ahí, ¿no? Bueno, no en mi caso. Pero podría ser. Gracias. Gracias. Lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer de vez en cuando, cuando me acuerde. Pero vamos a empezar ya, por ejemplo, con... ¿Cómo se llama la chica que está hablando por el teléfono? Que está con el teléfono, ¿no? Antes de sacar la tarjeta. Antes de sacar la tarjeta. ¿Tienes una pregunta que puedas hacer sobre tu vida profesional, sobre tu formación? ¿Sí? Que sea con un sí o un no, ¿vale? Pregunta. Mira, tienes que decir a mí, y yo voy a intentar solucionarlo. Movilidad. Muy bien. Espera. Bueno, no te creas, ¿eh? Creo. ¿Sí o no? No, no, pero... Ya está aquí. Verde. No, 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 no crees. Creo yo que es la verdad. ¿Eh? Bueno, podrías haber dicho que no. Podrías haberme mentido. Y habría fallado, ¿no? Bueno, dentro de un rato lo repetiremos. No importa. Bueno, decía que... Bienvenidos. Os habéis perdido lo de la desaparición del elefante. Pero ya no puedo repetirlo porque está afuera comiendo y ya... Un poco difícil meterlo otra vez. Bienvenidos. Bueno, decía que durante años fui periodista deportivo. Y lo más interesante de ese trabajo, aparte de que la radio es maravillosa, es una preciosidad de trabajo, es lo que significó para nosotros como grupo aquella gente que trabajamos en la radio. Radio Intercontinental. Una radio que probablemente ninguno de vosotros ha sintonizado nunca ni sintonizará jamás. Pero era muy interesante porque teníamos programa de deporte, diario. Entonces, lo que implicaba aquella radio que tenía muy pocos medios, es que durante años trabajamos en ella y el resultado en cada uno de nosotros fue muy bueno porque al tener muchos menos medios que el resto de emisoras, nos obligaba a ser mejores en lo que hacíamos, mejores profesionales. Pero lo interesante es que el grupo que formamos en aquella empresa, porque un medio de comunicación es una empresa al final, bueno, al final y al principio, es que teníamos un entusiasmo enorme. Queríamos siempre, teníamos como objetivo progresar y ser mejores en lo que hacíamos, ¿no? Mejorar constantemente. Entonces, una de las cosas que hacíamos era, después de estar todo el día preparando los programas, después de hacer el programa, no nos íbamos a casa a descansar, ni nos íbamos a tomar una cerveza, sino que grabábamos el programa, nos reuníamos en una sala todos juntos, formando un equipo, y nos escuchábamos. Y entonces nos dábamos caña, nos corregíamos, pues tú has dicho ahí no sé qué, has repetido tal latiguillo, con lo cual, al poco tiempo, ibas corrigiendo, ibas corrigiendo, y la mejora era enorme en muy poco tiempo, ¿no? Era un reto difícil, porque, de hecho, recuerdo, digamos que fue mi primer reto serio, recuerdo la vez que me tocó entrar por primera vez en una retransmisión deportiva en directo. Yo había entrado muchas veces en el programa, pero tienes todo escrito, todo lo que tienes que decir, pero cuando entras en directo en una retransmisión deportiva, dependes sobre todo de tus tablas, de tu experiencia, ¿no? Y, como no estaba preparado mentalmente, la primera vez que me dieron paso, me quedé en blanco. Entonces me daban paso Rafa Pícolas como si me hubiera muerto. No estaba. Claro, se preocuparon mucho, porque pensaba que de verdad me había pasado algo, ¿no? En realidad lo que pasa es que la sensación de responsabilidad, de pensar cuánta gente me estará oyendo, cuánta gente estará al otro lado, claro, esa sensación de miedo al ridículo, a que no salgan las cosas bien, exceso de responsabilidad, me hizo perder completamente el control. Claro, eso me descubrió en ese momento lo importante que es la técnica para el periodista en cualquier profesión, pero especialmente para el periodista y, sobre todo, para mí, como mago, la técnica es fundamental. Es un colchón que me permite estar tranquilo cuando estoy delante de un auditorio de, da igual, 500, 1000 o 30 personas, da lo mismo, ¿no? Y esa mejora constante, aparte de ser práctica, tenía un par de referentes. No sé si conocéis o recordéis, muchos de vosotros sí, Matías Prats, ¿conocéis, no? Sí. Pues el padre, que muchos no habéis conocido, el abuelo, digamos, porque ahora ya hay un nieto que está trabajando en Telecinco, un amigo, Mati, pero el abuelo, Matías Prats, abuelo, era un referente para nosotros, porque, os voy a dar un ejemplo, cuando viajaba con el equipo, por ejemplo, con la selección española, y viajaba fuera de España para retransmitir un partido en la selección, normalmente los periodistas lo que hacen es se van por ahí a ver la ciudad o van a cenar o van a tomarse una copa, lo que sea, ¿no? Él no. Él se quedaba en la habitación, en aquella época no había internet, se llevaba fotocopiadas todas las alineaciones de los equipos con foto y nombre de cada jugador y se quedaba en la habitación estudiándolo. ¿Por qué? Porque al día siguiente, cuando hacía la retransmisión y narraba el partido, se sabía cada cara y cada nombre de los equipos locales y del rival extranjero, ¿no? Entonces, la dinámica de la exposición era mucho más rápida, tenía mucho más brío, porque se sabía todo, no tenía que estar consultando constantemente. Entonces, esa idea es muy profesional. O el hijo, por ejemplo, Matías Prats, que trabaja en Antena 3, siempre lleva un diccionario en el bolsillo, porque en los tiempos muertos lo que haces es mirar el diccionario. Eso para un periodista es muy importante, porque lo que hace es ganar vocabulario, que te hace ser mejor. Expresivamente, ¿no? Después de esto, llegó mi primer impacto mágico. No, a lo mejor no en el tiempo exactamente después, pero por ahí, por ahí. Recuerdo que yo todavía vivía con mi hermano y un día llego a casa, yo no sabía que había estudiado una de magia, no tenía ni una menor idea. Yo fumaba en aquella época, no lo voy a hacer con un cigarro, porque sería políticamente incorrecto, lo voy a hacer con un pañuelo. Pero me acuerdo que hizo más o menos esto. Llego a casa y me dijo, mira, déjame tu cigarro. Lo puso así, como estoy haciendo yo ahora mismo, hasta que dejé de verlo. Todavía se veía humear. Se veía que salía humita, ¿no? Entonces me dijo, atentos, ¿eh? Muy atentos, mira. Y el pañuelo desapareció. Claro, eso me produjo un impacto que dice, ¿cómo puedo hacer para hacer esto? Es decir, es como noté la impresión que produce el imposible. Es una especie de faltarte el suelo bajo los pies, ¿no? Te falta el suelo, es como vértigo. Esa emoción que solo se puede conseguir a través de la magia me impactó y decidí que desde ese momento que ese sería mi trabajo para el futuro, que es lo que quería hacer. Luego estuve muchos años como periodista, pero ya empecé a simultanear un poco, ¿no? Empecé a hacer magia en varios locales, en fin. Pero insisto que eso fue el primer impacto que me dejó marcado para el futuro. Después de esto, por fin conocí que había una sociedad de magos. Y al mismo tiempo me ofrecieron un trabajo distinto. Empecé a trabajar en un periódico, concretamente en un periódico que ya no existe, el diario Ya. Aquel proyecto era muy interesante y el reto era muy importante porque me ofrecieron una página diaria de deporte de Vallecas. Cubría una página todos los días. Suponed lo que significa pensar cada día tengo que mañana publicar una página entera del periódico haya o no información. O sea, yo estaba estresadísimo. De hecho, libraba un día cada dos semanas porque libraba cuando el rayo, el club del rayo de Vallecas, jugaba fuera de Madrid porque entonces el partido lo cubrían en la ciudad. Pero libraba dos días al mes solo. Y cada día, insisto, estaba pensando que publicaré mañana. Eso me hizo pensar en alternativas, en cómo podía buscarme la vida de alguna forma para no tener ese problema, para no pensar qué voy a publicar mañana. Entonces me ocurrió que podría tener artículos atemporales que podía publicar cuando no surgiera ninguna duda. Y en magia hago un poco lo mismo. Voy a pedir, por ejemplo, pues ya que está más cerca. Mezcla. Mezcla un poquito. Sí, por favor. Sí. Voy a guardar una cosa aquí para que lo veáis ahora en este sobre. Tengo una... Voy a guardar una predicción. Voy a daros un momento a la espalda, pero solo un instante, ¿vale? Voy a guardar una predicción. Aquí está. Listo. Este sobre. ¿Ya has mezclado? Pues sentarte. Gracias. De forma que se ve que las cartas están mezcladitas, las han mezclado intensamente, sí, incluso mezclo un poquito más, ¿vale? Voy a pedir a alguien, bueno, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Álvaro, mira, voy a pasar seis cartas y me vas a decir alto cuando quieras. Y dices aquí, por ejemplo, da igual, es que puede ser cualquier carta. O sea, mira, vamos a hacerlo para que sea, por ejemplo, aquí sería el cuatro de diamantes, ¿no? Si pasas más adelante, pues sería el ocho de diamantes. Si pasas más adelante, pues puede ser seis de corazones, en fin, ¿vale? ¿Conocer la baraja de póker? Sí. Cuando quieras me dices alto, libremente, y paramos, te enseño así, que nadie diga en voz alta, pues si no, pues fácil para mí. Recordad, esto que yo os voy a contar es interesante porque tiene que ver con cómo prever el futuro y cómo evitar los problemas que pueden surgir sobre la marcha, ¿no? Solucionar problemas. Estás pensando en la carta, ¿no? Sí, voy a intentar saber cuál es, voy a mezclar. Creo que tu carta es el dos de corazones. No. ¿No? Vale. ¿He acertado por lo menos el color o algo? Tampoco. Bueno. ¿El color sí era? ¿Era el mismo color? ¿No? Tampoco, ni siquiera el color. Entonces, ni más ni menos, no era ni de ese color. ¿Tu carta era...? A ver. Tampoco. ¿La dama de trémol? Tampoco. Bueno, yo te he dicho que tenía... Dice, uy, por ahí. Qué malvado. Menos mal que tengo una solución que la tengo en el bolsillo, ¿vale? Que es este sobre, que es el solucionador. ¿Qué carta es la que has visto, la que has pensado? Dos de picas. Pues no lo vais a creer, pero aquí dentro hay una carta. Una carta azul, de dorso azul. Y esta carta, curiosamente, es el comodín que vale por todas. que es una idiotez. Efectivamente. ¿Pero qué ocurre? Como he fallado, para el público, cuando fallo, no es un fallo, porque parece que estaba todo pensado para un gag, por una broma, con lo cual nadie tiene sensación de fallo. Esa es la gracia, esa es la construcción de la magia. Intento prever los fallos posibles para que el público no se lleve a la sensación de que he fallado. Eso es lo interesante. También es verdad que cuando uno lleva muchos años, a veces también puede solucionar los problemas. Porque has dicho, ¿cuál? El dos de picas. Entonces haces así, con el comodín, y a veces se transforma en el dos de picas, que es la carta. A veces hay solución. No siempre, no siempre. Pero a veces hay solución. Bueno, después del periodismo, después de trabajar en un periódico, me ofrecieron trabajar en un club de fútbol. Y trabajé durante un tiempo, un año, más o menos año y medio, en el Rayo Vallecano, el club de fútbol. Me contrataron como jefe de prensa y relaciones públicas. Un club de fútbol es una empresa también. Igual que lo es un periódico, igual que lo es una emisora de radio, todos son empresas. Aquel fue un reto interesante, pero no fue tan interesante por mi trabajo, que era gestionar, generar y gestionar la información desde el otro lado de la noticia, digamos, sino que lo fue sobre todo por lo que se vive dentro de un club. Porque es interesante como empresa. Es un poco caos. Hay maletines, dinero que se mueve un poco raro, en B. Maletines que pululan por allí. En fin, es un mundo un poco particular, especialmente en aquel club que dirigía entonces Ruiz Mateos. No hay que decir mucho más, ¿no? Pero, claro, ese fue el reto fundamental. Hablando de retos, una nueva pregunta, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Edu. Edu. Antes de sacar, pregúntame algo. Que se conteste sí o no sobre ti, ¿eh? Tu futuro, tu formación, sí. ¿Te he pillado, Edu? Sí. ¿Me has visto cara de oráculo? La idea es que tú sepas la respuesta, no es que intentes que la sepa yo. Y yo voy a intentar adivinar la respuesta que tú ya sabes. Te mantienes en esa, ¿no? Lo que pasa es que esto no es tanto una cuestión de saber tus deseos, ¿no? Que podría ser que sí, sino se trata más bien de lo que tú harías o no harías en un futuro o de lo que tú sientes o no sientes o piensas sobre algo que te está ocurriendo en la actualidad. Te decía, por ejemplo, en el futuro, como preguntaron antes, la pregunta era ¿me movería a otro lugar para conseguir un trabajo? Por mi formación. ¿Qué si vas a seguir? Pero estamos en lo mismo, yo qué sé. Ah, bueno. Es si tú crees o no que vas a seguir, ¿no? Si tú quieres o no seguir estudiando después. Ah, eso sí. Eso sí puede ser. Tú lo sabes la respuesta, claro. Sí, no digas. No sé. ¿Sí o no? No, curioso. Claro. Cuando lo haces una vez, pues es 50%. Cuando lo haces dos, lo le digo para los de ciencia, ¿no? Cuando lo haces dos veces, ya no es el 50%, es más difícil. Cuando lo haces tres, sube mucho la imposibilidad, ¿no? Y así, la medida que se hace, es más difícil. ¿Y qué pasó después de pasar por el club de fútbol? Pues que me hicieron una... Ah, bueno. Llegó el momento de entrar en la sociedad de magos. Los magos nos reunimos en sociedades. Hay sociedades nacionales, sociedades locales. Entonces, llegó el momento en que entré en la sociedad española de ilusionismo, concretamente en el Círculo Mágico de Madrid. Y para entrar en la sociedad de magos, en aquella época, ahora no, había que hacer un examen. Entonces, me preparé un examen. Y lo bonito, aparte de entrar en la sociedad, que afortunadamente aprobé el examen y entré con nota, es esa sensación de preparar algo que te cuesta un esfuerzo, ¿no? Es un reto agradable, pero es un reto. No deja de serlo, ¿no? Y lo importante... Sobre todo me gusta la sensación en todo lo que ha pasado en mi vida y que estoy contándonos aquí, porque es todo, ¿verdad? No me invento nada. Es que he tenido que superar diferentes retos y además ha sido muy agradable superarlos. Sobre todo por la sensación que te queda después de hacer las cosas bien. Que es algo que últimamente no triunfa mucho, ¿no? Pero es satisfacción de hacer las cosas bien es algo que se queda para uno solo. De cara al exterior me da igual, pero para mí es muy importante. Después del trabajo en el club de fútbol me ofrecieron trabajar en otro club de fútbol. Pero en ese momento pensé me tengo que desplazar fuera de Madrid. Madrid es un epicentro de la magia mundial. De hecho, Madrid es la ciudad del mundo que tiene más magos profesionales después de Las Vegas. Y en aquella época era especialmente un epicentro de la magia mundial. Entonces, la duda estaba entre irme a un club fuera de Madrid cobrando más, una actividad profesional más rica, digamos, también, o quedarme en Madrid y aprender más magia. Y entonces lo que decidí fue quedarme en Madrid. De hecho, dejé de trabajar en el trabajo que estaba haciendo, es decir, dejé el rayo baicano y me dediqué casi exclusivamente a la magia sin saber si me iba a dedicar profesionalmente. Es decir, a formarme mágicamente. Entonces, abandoné una zona de confort para meterme en un mundo que desconocía, aunque, ya tenía alguna idea, pero en un futuro que no era claro. Es como, tenía las cosas tan claras que mi primer maestro, se llamaba Ascanio, decía que saber hacia donde uno va es una muestra de inteligencia. Y yo en ese momento lo tenía muy claro. Quería cambiar una profesión, que es el periodismo, por un arte que es la magia. Insisto, abandonando una zona de confort. Yo estoy convencido de que muchos de vosotros estáis estudiando, alguno incluso estará estudiando algo que no le apetezca a estudiar simplemente pensando en el futuro, pero cuando acabéis la carrera, pensad. Si os vais a dedicar toda vuestra vida a algo que no os gusta, pensad, siempre que haya posibilidad, qué alternativas tenéis también. Porque yo estoy harto de ver gente semi-profesional alrededor mío, magos, que no se dedican profesionalmente a esto, sino que tienen su carrera, trabajan en lo suyo, y de vez en cuando actúan, que seguramente se arrepentirán toda su vida de no haber hecho lo que realmente les apetecía o les gustaba. También es verdad que no todo el mundo está llamado a ser profesional, porque no es lo mismo ser aficionado y hacer magia para los amigos que trabajar profesionalmente. No es lo mismo, no es el mismo nivel de exigencia, muchas veces no te apetece actuar, muchas veces no te apetece preparar un trabajo para una empresa, o el cliente no te gusta, pero uno trabaja por quien le contrata. Entonces, no es perfecto, es un trabajo, a veces estás triste, te ha pasado algo, y aún así tienes que actuar, y eso no es fácil. Pero siempre intentad ir hacia donde, poner proa hacia aquello que os interesa más, os gusta más, os llena más. La sociedad de magos, cuando llegamos a la sociedad de magos, descubrí también un grupo de gente que quería, que buscaba lo mismo que yo. Entonces, ese tiempo fue un tiempo muy rico en trabajo en equipo. Y además es como, digamos que podemos hacer la traslación al mundo de la empresa. Si tú eres capaz de trabajar con el resto, digamos en igualdad de condiciones y aportar sin esperar que lo que aportes te revierte igual de la misma manera o de la misma medida, entonces habrá un trabajo en equipo rico. Y en aquella época hicimos eso. Estábamos todos con las mismas ansias de aprender, entonces el intercambio era muy fluido, preparamos temas que luego exponíamos para otras sociedades de magia por toda España, trabajábamos con otros maestros, uno de mis maestros también, Juan Tamariz, no sé si conocéis, Melena, es así muy guapo. Le llaman Richard Gere, a veces le confunden un poco por mayor, un poco mayor, 70 y algo. Bueno, pues fue uno de mis primeros maestros y con él he trabajado mucho también en teatros y tal, pero en aquella época sobre todo se trataba de prepararse mágicamente, de formarse y de exponer para otras sociedades trabajos que íbamos haciendo. con mi trabajo ha sido siempre para empresa, casi siempre para empresa, es decir, yo he trabajado en pubs, he hecho fiestas y hago, fiestas privadas, he trabajado en teatros, pero mi trabajo sobre todo se ha circunscrito al mundo de la empresa porque es un mundo que me permite crear constantemente, es un trabajo muy creativo y además es el que paga mejor, también es un importante, yo pretendo vivir de esto, de lo que me gusta. Voy a poner un ejemplo de magia tematizada que utilizo para el mundo de la empresa pero que habla de esto, de trabajo en equipo. Cuando me pide una empresa, cuéntanos en un evento, cuéntanos algo, dinos algo que tenga que ver con esto, con trabajo en equipo. A veces utilizo este juego para que utilizo trozos de periódico, bueno, pues un trozo de periódico. Si este trozo de periódico representara un departamento de una empresa como esta en gris, podríamos decir que puede ser, por ejemplo, IT, ¿no? Podría ser. O si fuera un poco, a ver, por ejemplo, papeles, este que tiene muchas letras, pues podría, ser, por ejemplo, comunicación, marketing, ¿no? Porque habla mucho, ¿no? Comenta mucho, ¿no? O, por ejemplo, tengo más por aquí, este, ¿no? Alguno con colorcito, mira, este tiene, ah, mira, este tiene personas, podría ser recursos humanos. O este que tiene mucho color, por ejemplo, que tiene colorcillo, podría ser, este sí podría ser marketing, claro, es el que vende la empresa, por tanto, el que le pone el color, le lava la cara, no a la empresa, que dice las cosas buenas, nada más. A ver, por ejemplo, uno que tenga números, podría ser, no veo números por aquí, sí, bueno, si encontráramos uno con números, mire, sí, aquí habla del 70%, pues este podría ser jurídico, o administración, ¿no? cada departamento de la empresa tiene un color diferente y tiene una forma de trabajar diferente, pero todos son necesarios, no hay ningún departamento que sea innecesario o que sea prescindible. ¿Y qué ocurre cuando los departamentos no se comunican entre sí? Pues que la empresa no funciona, tiene que haber, tiene que fluir la comunicación. Cuando la comunicación fluye dentro de la empresa, ¿qué ocurre? pues esto. Trabajo en equipo, básicamente. Bueno, después de entrar en la sociedad de magos, obviamente, como os decía, aprobé mi examen, se han quedado colgados ahí en el periódico. Y por fin llegó mi primera actuación como mago, que fue un poco la misma sensación que cuando os contaba antes mi primera retransmisión deportiva, que me quede en blanco, ¿no? En este caso no fue eso, sino que tenía tantas ganas de actuar y tenía tantas ganas de hacer magia que hice prácticamente todos los juegos que sabía. Entonces, lo imaginaos durante dos horas aguantándome, además no tenía ritmo porque no era profesional, no sabía, no tenía conciencia de lo que eso significaba. Entonces, fue un auténtico rollo. O sea, yo a mis amigos se lo agradeceré toda la vida que fueran a verme aquel día porque fue un desastre. Claro, eso también tiene una parte buena, que la actuación fue tan mala que en ese momento decidí que tendría que mejorar mucho hasta la próxima vez que me subiera a un escenario. Y eso me creó un nivel de exigencia, de autoexigencia, que hizo que muchos de mis amigos empezaran a actuar antes que yo, pero lo que hacían era muy parecido. La ventaja que tengo cuando actúo es que como en aquel tiempo me dije a mí mismo quiero ser diferente y voy a tomarme mi tiempo, cuando empecé a subirme al escenario era muy diferente al resto de los magos de la época. Otra cosa que surgió en aquella época es que por fin empecé a trabajar, os decía antes, con Tamariz, con Juan Tamariz. Ese trabajo supuso viajar por toda España haciendo teatros y la parte importante de esto es para que veáis cómo funciona la mente o cómo trabaja la mente de alguien realmente grande. Y hablo de Juan. Juan es probablemente el único maestro mundial de la magia vivo de la actualidad. Estoy hablando mundial. Hablo también de Estados Unidos, que es el país de la meca de la magia, por decirlo de alguna manera. Juan es el único maestro mundial vivo actual. Es decir, cuando Juan Tamariz viaja a un congreso, sea en el lugar que sea del mundo, la gente le recibe en pie dando una ovación sin que haga nada. En cualquier lugar del mundo. Bueno, pues Juan, cuando hacíamos, por ejemplo, actuaciones en una sala, todos los años actuábamos en una sala de aquí de Madrid, se llama la sala del Teatro San Paul. San Paul de Mar, ¿conocéis? Pues las navidades hacíamos un espectáculo, todas las navidades. Mi trabajo consistía en presentarle, hacía algunos juegos de magia con él, los aros chinos, la cabina espiritista, y hacía magia en el intermedio, y luego despedía a la gente según se iban del público, hacía pequeños detalles, hacía aparecer una moneda en la oreja, ese tipo de cosas, ¿no? A los niños y tal. Pero la parte interesante de este trabajo era el después. Después de las actuaciones nos íbamos a cenar tranquilamente y Juan nos preguntaba, nos hacía un test. Entonces, la que entonces era su mujer, Carmen, apuntaba todo lo que había dicho nuevo, que había resultado gracioso o entretenido, lo que fuera, ¿no? Y su hija Ana, una de ellas, y yo mismo, le decíamos todo aquello que se nos ocurría tanto de expresión sobre los trucos, si se veía algo, si del ritmo, de la comunicación, de cualquier tema que tuviera que ver con lo que él había hecho, ¿no? Y Juan, que sabe que la vida del artista es un perfeccionamiento constante, muchas veces utilizaba todo lo que le decíamos. Es decir, un tipo que lo sabe casi todo, que ha estudiado de todo, que ha sido payaso, que ha sido, no sé, que ha estudiado, probablemente es el mayor experto mundial en trapas de juego con cartas, lo sabe todo. Le puedes preguntar sobre cualquier tema, que ha estudiado cine y estudió químicas también, cine y químicas, dos cosas tan diferentes, pues, estaba pendiente de lo que le estábamos diciendo porque siempre está dispuesto a aprender y a mejorar. Es algo sintomático, ¿no? La gente que realmente llega muy grande generalmente es porque tiene esa capacidad para absorber la crítica y aprender de todos, incluso de los que saben mucho menos que él, como era amigas y como es, amigas. Gracias a tener contacto con Juan también me llegó la oportunidad de ser profesor de la escuela, de la escuela de magia de Juan. Y ese reto, por cierto, hablando de reto, otra pregunta, por ejemplo, ¿y el fondo, ¿cómo te llamas? Sí. Alex, ¿tienes una pregunta para mí? Y sabes la respuesta, ¿no? ¿Sí o no? No estarías dispuesto bajo ningún concepto. Curioso, ¿no? Hablaba de reto y ser profesor de magia a mí me encanta. Yo soy profesor de magia de muchos públicos diferentes. Soy profesor de magia de niños en colegio. Doy clases para niños de alta capacidad. Clases de programas de enriquecimiento. Doy clases para directivos de empresa. Doy clases en una escuela de magia, en la cripta mágica, un local de magia de Madrid. Doy clases de diferentes públicos y diferentes maneras. Me encanta dar clase y sobre todo me encanta dar clase porque realmente creedme el que más aprende es el que da la clase. Porque dar clase te obliga a tener los conceptos claros, a divertirte también con lo que haces, es fundamental. Entonces, es algo que me gusta mucho. Y gracias a que Juan me dio la oportunidad, conseguimos que la escuela que estaba en un momento un poco bajo, tuviera clases prácticamente todos los días de la semana. De forma que fue un reto superado. Y otro reto que me dio a continuación fue concursar. Los magos nos reunimos habitualmente en congresos. Hay congresos de magia, bueno, el congreso de magia es como un congreso normal, pero mucho más raro. Va a entender, ¿no? Entonces, en un congreso de magia hay locales, nacionales y mundiales, que son los más interesantes. En un mundial se pueden reunir unos 3.000, 4.000 magos. Va rotando de continentes cada 3 años, va rotando de continente a continente. El último fue en Europa, el anterior fue en China, el anterior fue en Europa también. Y hay una cosa muy interesante en los congresos de magia que es la feria mágica. Que es una feria del tamaño de Icema llena de tiendas donde vas pasando y te van haciendo todo tipo de juegos y vas flipando constantemente. O sea, supongo que es la sensación de un niño cuando entra en Toys Aras, más o menos. Debe ser algo parecido, ¿no? Por hacer paralelismo. Y hay algo que me gusta mucho es el pensamiento del vendedor de magia, el dealer. Porque no piensa igual que un mago normal. Lo importante para el dealer es comunicar brevemente, muy rápidamente, algo, dejarte impactado y que te quedes en el stand para comprar. Aunque no sea eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te tiene que dar una tarjeta, un vendedor de una tienda de magia en un congreso de magia no te dará una tarjeta así. Te dirá, bueno, voy a darte mi tarjeta pero están recién sacadas del horno, están calentitas, me las acaban de hacer, las traigo aquí, entonces, bueno, de hecho, las están haciendo todavía. Se están cociendo, ¿no? Y entonces así sacaría su tarjeta y te la daría esta por aquí. ¿Ves? Pues no, te la da. Y la entrega. Entonces tú ya has visto esto y te quedas ahí, te quedas enganchado. Te quedas en el stand. Esa es la forma de pensar de los vendedores de magia, ¿no? de los dealers. Esta gente aquí está flipando todo el rato. Ah, por eso, ¿no? Están viendo herramientas que pueden usar. Está bien, está gracioso. Bueno, y gracias a esos viajes para congresos de magia, concursé. Porque los magos concursamos, que es una cosa un poco rara porque un artista concursando para ver quién es el mejor, es como decir, pues, ¿quién es el mejor, Picasso o Dalí? Pues, yo qué sé. ¿Quién es el mejor? No, a mí me gusta más uno u otro, ¿no? Pero los magos, para divertirnos, también entre nosotros nos gusta hacerlo, concursamos y nos damos premios. Afortunadamente, me he llevado varios, muchas veces no, pero tengo muchos premios de muchos viajes, ¿no? Lo importante de los viajes y de los concursos no es tanto llevarte el premio, que también siempre es agradable que te reconozcan, pero eso todo es la oportunidad de montar números específicamente para magos y, por tanto, es una oportunidad creativa para uno y para superar un reto. Esa es la idea. Después de años, decidí intentar optar a proyectos más complejos. Entonces, me reuní con otro mago con el que tenía mucha afinidad y con otro socio que no era mago y montamos la primera empresa. He montado varias empresas y he desmontado varias empresas. Pero aquella primera empresa era una empresa de eventos mágicos, eventos con magia. Al poco tiempo de montarla tuvimos la suerte de tener un cliente muy grande que fue Pernod Ricard Larios y pudimos hacer una campaña por toda España de unos cuatro años en la que lo que hacíamos era vender el producto, que era un whisky, un whisky, que se llama Jameson por toda España en fiestas de noche. Entonces, lo que hacían los magos trabajaron aproximadamente unos 100 magos en toda España durante cuatro años. Eran ir a las fiestas de dos en dos, entonces hacían magia con el producto. Y lo que intentaba esa campaña era que el público conociera la marca, conociera Jameson, un whisky especialmente bueno, y lo consumiera y se aumentaron las ventas. Y se consiguió. De hecho, esa campaña tuvo un premio nacional por ser la campaña con más éxito en cuanto a retorno de inversión durante ese año y un año posterior también. ¿Para qué sirve esto que estoy contando? Tiene nombre, se llama magia promocional. Y es la magia que se utiliza, que yo utilizo, para determinadas, para que determinadas empresas comuniquen mensajes, para que vendan productos, para que vendan servicios, o también para comunicar a nivel interno dentro de una empresa. Voy a ponernos un ejemplo. Mira, me llamaron para un evento que tiene que ver con el telemarketing. Yo siempre trabajo con un briefing. Me dan un briefing y me dicen este es el objetivo que queremos cumplir. ¿Qué puedes hacer con magia? Aparte de hacer que el evento sea más divertido y de conducir el evento para presentar a cada uno de los ponentes, en fin, que sea más dinámico, a veces me piden que comunique cosas. Por ejemplo, en este caso, querían que pusieran su sitio que diera valor a los patrocinadores. He traído aquí los logotipos. Como veis, no están emparejados, pero están duplicados. Denodo y Denodo, Plusnet y Plusnet. Aquí vemos Locuendo, Locuendo. Son todo marcas que tienen que ver con el mundo del telemarketing. Ahora no lo voy a hacer igual porque la verdad es que no me acuerdo de las frases, pero tenía una frase para cada una de ellas. ¿Cómo te llamas? Perdóname. Vente un instante, Antonio. ¿No te importa? Te voy a pedir que estas cinco, que son las cinco diferentes, que las vayas mezclando. Y voy a sacar las cinco, que también son diferentes, y las voy a mezclar un poquito también. Hasta que tú quieras. ¿Vale? Yo ahora voy a colocar las mías. Espera, espera. Vete pensando. Esta aquí. Esta aquí. Esta aquí. A toda velocidad, ¿eh? Fíjate que casi ni pienso. Es como si fuera escritura automática. Yo las coloco, ni pienso. Esta. Esta. Dame una. Sin verla, ¿eh? Y dime, ¿dónde la coloco? ¿En el uno, en el dos, en el tres, en el cuatro, o en el cinco? En el cuatro. Aquí. ¿Seguro? ¿No quieres cambiar? Bueno. La coloco. ¿Esta? Cinco. Donde tú me digas, ¿eh? Siempre. Que no haya duda. Tres. Dos. Y la última, ya no te pregunto, obviamente. En el uno. Te puedes sentar. Gracias. Muy amable. Bueno, efectivamente, me has dado las tarjetas, de todas formas. No sé si tú crees en la casualidad. O más en la causalidad. Casualidad. Sí, la casualidad. Bueno, el azar dice que de estas tarjetas, que están por parejas, ¿no? Si en el mismo número, en el uno, coincidiera, o en alguno de ellos, ¿no? Coincidiera una pareja, eso es azar. Si coinciden dos, todavía se considera azar. Si coinciden tres, ya es bastante imposible. O sea, es que es muy raro que sea eso. Ahora, si coincidieran cuatro de las parejas, por tanto, coincidirían las cinco, eso es absolutamente imposible. Podéis hacer el cálculo matemático de posibilidades, es imposible. Sin embargo, como yo soy mago y creo en la magia, todas. Curioso, ¿no? Bueno, a medida que iba utilizando cada una de las tarjetas y me las iban dando, yo iba diciendo una frase sobre cada uno de los patrocinadores. No me la sé, ¿vale? Pero una frase, resumen, frase que no me inventaba, claro, frase que cada uno de los patrocinadores me había dado. Yo quiero que digas esto de mí. Yo quiero que digas esto de mí. Con lo cual, durante el juego, mientras está ocurriendo algo que es mágico, estoy recalcando aquello que el cliente quiere. ¿Y eso qué quiere decir? Que durante el juego la gente se queda con la información. Digamos que la magia es el elemento que hace que la información pase suavemente y se deposite suavemente en la mente del público. Esa es la idea, ¿no? En otros casos, lo que me pide el cliente es que directamente juegue con un elemento del propio cliente. Por ejemplo, un proyecto que hicimos hace un tiempo fue para Casvega. Casvega es una distribuidora que lo que hace es vender determinadas bebidas. Por ejemplo, Coca-Cola. En casi toda España. Sobre todo en el centro de España, pero en casi toda España. Entonces, me pidieron que hiciera algo para los locales que compran Casvega que compran Casvega con el producto. Pues claro, ¿qué dice? Un producto Coca-Cola. Claro. Entonces, inventé un juego que es la desaparición de la Coca-Cola. En realidad, la Coca-Cola se va a volver invisible. Vais a flipar. Mira. Coloco la Coca-Cola en la bolsa. Doy un chasquido y lo creéis o no, la Coca-Cola se vuelve invisible. ¿Fuerte o no? Lo fuerte es que puede volver a ser visible. La meto dentro, doy un chasquido y vuelvo a ser visible. Y lo puedo repetir. De hecho, esto el otro día lo hice 18 veces. ¿Lo repito? Mira, repito. Meto la Coca-Cola, doy un chasquido y la Coca-Cola se vuelve invisible. No, no, pero que no hay nada, mira. No, no, no. Meto la Coca-Cola, doy un chasquido y se vuelve visible. Me encanta este juego. A los de Carvega no tanto. No les hizo mucha gracia. Pero claro, cuando pasó, cuando me dijeron, oye, ¿no puedes hacer un poco más mágico que esto? Claro, no les parecía muy mágico. Y bueno, si este juego nos gusta, pues pasamos a otro y ya está. tampoco vamos a andarnos con tonterías. ¿Para qué? ¿Para qué sufrís? Pues si nos gusta hacemos otra cosa, claro. Tontería. Claro, eso no me digas que no fija en el cerebro Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Tengo un amigo en publicidad que trabaja en una agencia que siempre me dice no hay publicidad mejor ni más sutil que poner el mismo anuncio en primetime durante 20 veces el mismo día. Claro, no es muy sutil, pero es eficaz, ¿no? Pues esto es lo mismo. El producto, el producto, el producto, todo el rato, en primer plano, el producto, ¿no? Claro, les encantó. Créenme que les gustó mucho. ¿Es la hora? Bueno, los retos, bueno, hablamos de retos. Un último reto por probar. Ahí al fondo, que vas de rojo, ¿cómo te llamas? Álvaro, ¿tienes una pregunta para mí? Nos está consultando, Álvaro, está ahí. No se te ocurre nada. ¿A tu lado, cómo te llamas? Jorge, ¿tampoco se te ocurre nada? No. ¿A tu lado? ¿Sois el grupo de qué? El grupo de que no se os ocurre nada. Me preguntan aquí, es interesante esto. Esto ya es más cuestión ética, pero bueno, que si el fin justifica los medios. Sí. Estás pensando en ti mismo, ¿no? Supongo, ¿no? Pues tienes que saber tú si sí o si no. Sí. En tu caso lo tienes claro, ¿no? Vale. Ahora lo mismo, lo mismo me puedes mentir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El fin para ti, justifica los medios o no. Sí, o sea que la ética y regular, ¿no? Pero sí, efectivamente, sí. Al menos en su caso, ¿no? Curioso, curioso, curioso. Bueno, vamos acercándonos hacia el final y decía que los retos, superar retos, ¿no? De vuelo. Bueno, los próximos retos que me planteo, profesionalmente, la vida de un artista es superar retos constantemente, porque subirse al escenario es un examen constante, igual que la de un periodista. Prácticamente lo mismo, pero hay otros retos que son un poco más genéricos y más amplios, como por ejemplo, en mi caso me estoy planteando ahora dos de los retos últimos que me estoy planteando son tener mi propia escuela de magia y la otra es escribir un libro, lo estoy escribiendo ya, las dos cosas están en marcha, sobre sombras chinas, que es otra de las artes que también practico. Un libro de historia y de sombras chinas. Pero, como resumen, para no aburriros más, gracias a aquel chaval que estaba en la radio, que prácticamente no cobraba nada, que estaba casi gratis, que se pasaba horas y horas y que luego se quedaba para escucharse los programas que había grabado, gracias a aquel muchacho que hizo el examen ilusionado en la Sociedad de Magos, o gracias a aquel que también viajaba por toda España con Tamariz en los teatros ilusionados, fíjate, ¿quién iba a imaginarse? Yo jamás me iba a imaginar que iba a ser profesional y que iba a trabajar con Juan en teatros durante mucho tiempo. Jamás en la vida. Pues gracias a toda esa experiencia, hoy estoy aquí con vosotros. Gracias a todos esos retos que he superado, sigo aquí con uno de los retos que me ha hecho que sea mi vida como es y que ha puesto proa a mi vida, que es hacer magia y hacer ilusionar al público, hacerle un poco más feliz. Esa es la idea. Porque en el fondo, la magia, yo concibo el escenario, concibo el arte como un acto de generosidad hacia el público. Muchas veces me ocurre que actúo en sitios donde no recibo ninguna compensación económica y no me importa porque me compensa de otras maneras. Y hacer feliz a la gente, sobre todo en tiempos donde las cosas son un poco más difíciles, como es en la actual, compensa mucho más incluso que te paguen de una manera, digamos, monetaria, que el pecunio, el vil pecunio. Bueno, pues gracias a todos por venir. Yo creo que como no ha sido muy largo, nos da tiempo a hacer un último juego, ¿no? ¿Sí? Vale. Pues un último juego. Esta vez voy a hacer magia sin más. No quiero comunicar nada, pero voy a hacer magia con un objeto que muchos magos habéis visto ya y voy a hacer magia un poco para diferenciar la magia que yo hago de la clásica. Los magos clásicos hacen magia diferente a la que yo hago que yo suelo hacer casi siempre mentalismo, como esto que habéis visto. La diferencia entre la magia mental y la magia clásica, ¿cuál sería? Pues por ejemplo, un mago clásico diría cogir un pañuelo, diría nada por aquí, nada por allá, haría una bolsa con el pañuelo, cogería un objeto clásico de magia, por ejemplo, estoy viendo aquí que tengo una baraja, de estas de corazones diamantes picastérmol, la pondría en la bolsa que forma el pañuelo, diría las palabras mágicas que son baraja, barajita, vuélvete invisible y al igual que pasó antes con la botella, lo creáis o no, la baraja se vuelve invisible. Aquí esto suele ser una ovación, casi siempre. No, 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 ya no, no porque ha sido un poco limosa. El aplauso de este tiempo pues es limona, ¿no? No, tampoco, plan. Entonces, además el aplauso mola cuando está coordinado y no eso que habéis hecho que guardián. No, no, da igual, da igual, gracias. Es mi padre que viene siempre pero déjalo, déjalo, da igual. Pero yo sé por qué la gente no ha aplaudido de una forma contundente porque estáis pensando, claro, igual que antes está haciendo la broma y la botella está ahí o la baraja está ahí, ¿no? Pero si el mago dice que la baraja es invisible es que la baraja es inigile. Porque si no lo dice. Y ahora que tenemos una baraja invisible podemos jugar, por ejemplo, con, qué sé yo, ¿tú cómo te llamas? ¿Qué te estás? Sí. Iria. Iria. Te voy a lanzar la baraja, Iria, atenta que va para allá, que lanzo, ¿eh? Va. Ha sido completamente zen. No, he flipado, te lo juro, porque he hecho así. Ha sido de dar cera a pulir cera, vamos. Espectacular, ¿eh? Bueno, si tú Iria me ayudas, alguien puede pensar, por ejemplo, él que tiene cara de mala persona, ¿ves? Mira, fíjate. El fin no justifica los medios, pero en su caso sí, por eso tiene cara de mala persona. Podían pensar que a lo mejor tú y yo estábamos convinchados, que nos conocemos de antes, que te he dicho cuando te lanzo la baraja dices tal carta, incluso alguien puede pensar que eres familia mía, que eres mi madre o algo, no es verdad. Podía ser adoptado, ¿no? Entonces, para que se vea que no es así, tú vas a elegir la persona que nos va a ayudar. ¿Cómo? Vas a señalar a alguien. Esa persona va a decir en alto su nombre. Cuando diga en alto su nombre, le lanzas la baraja y entonces la persona lo coge, ¿no? ¿Por qué primero preguntar y luego lanzar? Porque si lanzas sin preguntar le puedes pillar a destiempo, le pegas en la cabeza y le dejas fatal. ¿Vale? Puede morir incluso. Entonces, señala a alguien. ¿Quién? Marta. No, tiene que ser alguien que yo no conozca. Marta la conozco. Podría haber puesto de acuerdo con ella o algo. ¿Quién? Gonzalo. Eres tú, Gonzalo. Gonzalo, mira para atrás que te va a lanzar una baraja. Mira cómo se divierten los dos. Está genial, ¿eh? Muy bien. También has sido bastante zen. ¿Qué has hecho? ¿Has hecho así, no? Un poco. No, no, saca, saca. Bien. Voy a pedirte, ¿conoces esta baraja, la de póker, corazones y antes picas trébol? Sí. Mezcla, mezcla, mezcla. Mezcla. No, perdón, perdón. No, perdón. Pausa. Pausa. Primero, punto uno. El gesto es raro. Punto dos. Saca la baraja del estuche. ¿Qué si la venta cae con el estuche? Mezcla. Bueno, mezcla como tú quieres. Déjalo a mano donde lo tengas tú. Mezcla. Vas de esto a esto. Y no sé qué peor. No quiero saber. Bueno. Estás mezclando, ¿no? Sí. Haz un abanico con las cartas. Bueno, perdón. Sabes que como son invisibles, puedes mezclar también a la americana, puedes hacer acordeón que pasas de mano a mano, puedes pasártelas así, incluso para atrás, puedes lanzar las cartas de aire y cogerlas. Yo qué sé, diviértete un poco. Yo qué sé. Muy bien, muy bien. ¿Claro? Esa es la idea, divertirse con lo que uno hace, ¿no? Que, por cierto, con la tontería esta que has hecho, se te han caído varias, pero bueno, da igual. Da lo mismo, porque es magia. Haces así y suben. Ya están todas, ¿ves? Entonces, ahora sí, haz un abanico. ¿Ves todas las cartas ahí, no? Sí. Entonces, quiero que pienses una carta cualquiera de la baraja de póker. Recuerda que tienes cuatro palos, que son dos rojos y dos negros, corazones y diamantes, picas y tréboles, ¿sí? Que tienes de las al diez, los números, y tres figuras, J, Q y K, ¿vale? J, rey y dama, o dama y rey, ¿vale? No hay comodines. Yo también te lo digo, no hay comodines. Piensa una. Ya. Búscala. ¿Cómo se nota que son invisibles? Qué rápido el tío, ¿eh? Voy a darme la vuelta. Cuando me dé la vuelta, porque siempre piensan, claro, como es mago, con el rabillo del ojo, mira, ¿no? Vas a darle la vuelta a la carta, cuando yo no mire, la vas a dar la vuelta y la vas a volver a poner en el abanico. Todavía no, espera. Ahora. ¿Ya? Cierra el abanico y mezcla. Bueno, mezcla como tú quieras. Ah, sí, ya, ya. Expresas un deseo ahí, ¿no? Una ilusión, ¿no? Claro, es ilusionismo, una ilusión. Bueno. Mete las cartas en el estuche, cierra todas las lapitas y lanza. Lo que se llama la venganza del espectador. ¿Ah? Menos mal que soy mago, algo así. Y la baraja viene. Genial, ¿no? Y si ahora... Bueno, todavía la baraja es tangible, es invisible, pero es tangible. Se puede tocar. Voy a hacer, si os gustó la desaparición, la reaparición, o digamos que vuelve a ser visible, de visualización, va a ser muy fuerte. Mira. ¿Veis la baraja, no? Bueno, se ve, claro, es invisible. La vais a ver ahora todos, es muy fuerte, ¿eh? Mira. La baraja roja, la meto en el bolsillo, doy un chesquido y la baraja vuelve a ser visible. No, 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 no. Más limosnas, no. Público incrédulo. Esto es lo que pasa con este público. O sea, que no creéis nada. El otro día hice esto mismo, en un evento, fue para la once y me aplaudieron muchísimo. No entiendo la falta de empatía aquí conmigo que estáis teniendo. Ellos sí que creen en la magia. No como vosotros. Pero hay que creer, porque si no crees que te queda. Hay que tener alguna ilusión. A ver, si creéis en la magia, los que creéis en la magia, supongo que os habéis dado cuenta que esta baraja no es cualquier baraja. Que esta baraja es una baraja que tú has tenido en tu mano, si ya diría. ¿El nombre? Gonzalo. Que Gonzalo ha mezclado. Y además hay una forma de comprobar que esta no es cualquier baraja. ¿Cómo? Abro una carta vuelta. Si hay una carta vuelta y es tu carta, no hay duda de que es tu baraja. La baraja que tú has mezclado. Ahora, si hay una carta vuelta y es la carta que la ha pensado, tú te mueres. De la impresión, digo. Como estás más cerca, ¿no? Impacta más, ¿no? O sea... No, siempre muere alguien en las actuaciones, ¿eh? De la impresión que le produce, Pueden... Infartos y eso. Por primera vez, fíjate que estoy remangadillo. Yo siempre me hago las chaquetas cortitas de manga para que se vea que no llevo nada. Y no me pongo camisa para que no oculte nada. Además, me remango, que se ve que no llevo nada, que no puedo hacer trampa, que... Todo en orden, las uñas limpias, todo bien, ¿no? Bueno, entonces... Claro, higiene también. Por primera vez, Gonzalo, ¿qué carta has pensado? ¿Qué carta? De todas las cartas de la baraja, 52 diferentes, solo tú sabes, solo tú en el mundo podías saber. Haz de picas. Con lo bonito que es el 6 de trébol. No, lo digo porque si quieres cambiar. O sea, quiero decir que... Que hay gente que a última hora le apetece cambiar. No sé, gente más rara, ¿no? Te sigues quedando con el as de picas. ¿Seguro? De la buena, de la buena. Fijaos que le di la oportunidad de cambiar. A última hora, ¿eh? Que lo bueno que tiene el mentalismo es que puedes cambiar hasta el último momento, ¿eh? Mira. Voy a sacar las cartas lenta y despaciosamente con lo que se llama la posición de pico de pollito. ¿Qué es esto? Nunca me lo habían aplaudido ni habéis reído esto. Es la primera vez. Bueno, gracias. Pico de pollito. Se está partiendo ahí atrás. Es que te lleva, te retrotrae la infancia más tierna, ¿no? Pico de pollito. Además lo voy a hacer especialmente lento, o sea, esto no es prestidigitación, esto es lentidigitación. Pico de pollito. Pico de pollito. Voy a sacar las cartas con... Voy a hacer una pausa para que no te mueras porque si te falta la respiración te puedes quedar en el sitio. ¿Ya? ¿Quieres agua? Mira. Tengo agua. Ah. Bueno. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Pico de pollito. Lentidigitación. Con dos dedos. Has dicho as de picas. As negro de picas. El as más grande de la baraja, por cierto. Saco con dos dedos. No hay nada en la baraja, no hay nada en el estuche. La voy a dejar aquí con dos dedos siempre, ¿eh? Si ahora hago un abanico y hay una carta vuelta, será fuerte, ¿no? Bueno, no necesariamente porque podría tener la baraja antes, la gente incrédula puede pensar que yo tenía la baraja y que tengo una carta vuelta ya. Pero si hay una carta vuelta, al menos no vamos mal. ¿Vale? Vamos a ver. Voy a hacer un abanico y espero que haya una carta vuelta. No veo por aquí. No veo por aquí. Sí, mira. No sé si se ve. Aquí hay una carta vuelta. ¿Se ve? Sí. Sí. Y veo que solo hay una carta vuelta. Claro, pero tú has pensado el as de picas de todas las cartas de la baraja y no quisiste cambiar. Es curioso porque yo creo en el poder de la mente. En el poder de la magia. El poder de la mente para hacer muchas cosas que ni siquiera sabe qué puedo hacer. As de picas. Sería fuerte. Sería imposible casi, ¿no? Que esta carta fuera el as de picas. Carta penisa. Fuerte, ¿no? De todas las cartas de la baraja. Bueno, pues esto sirve, me sirve como final para despedirme de vosotros. Y insisto, ha sido un placer estar aquí con vosotros esta mañana. He disfrutado mucho y hasta siempre. Aplausos. 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 Aplausos.